¿Qué ha agarrado, bachí? Bachí está mal, ¿qué ha? A ver, mi hero. A ver, mi hero. ¿Qué ha, mi hero? ¿Qué ha? 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 ¿Quién no te fijas bien con la policía? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y panto que a óleo v deadly a companion anógrafo pero por si? hiro hiro a hisrlo alían hiro´n connexion hay alíana hiro a panto hiro com alp mediante me 영상 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? No, no. No, no. Profesor Batkal. ¿Cuándo te has dado cuenta de nuevo? ¿Puedo ir a mi aviangotí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Estaba no visto que ese amor y esas emocionas todo están en una side. ¿Qué es lo que ha pasado Papá? ¿Qué es lo que ha pasado Papá? ¿Qué es lo que ha pasado Papá? No me siento, ¿cómo se me ha dicho? ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre me ha quedado con mi cabeza. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué fue el hecho de la culpa? Mira. Me han retirado el footage. Era en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!